Mismo tema, el exmilitar niega nexos con los atracadores y además argumenta que las armas serían de colección. Aunque evitó dar detalles sobre su supuesta relación con la banda criminal de Mariano Tardelli, que atemorizó al país, el exmilitar fue trasladado fuertemente escoltado hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Él asegura que las armas eran de su colección. ¿Por qué se lo detiene, señor? ¿Es cierto que usted proporcionó las armas para el atraco del caso Brindis? ¿Son legales las armas que tenía, las que se les ha secuestrado? Son una colección. ¿Qué tiempo que los tiene coleccionados? Cuarenta años. Cuarenta años. ¿Cuántas armas hoy les han prestado? ¿Es cierto que usted dio las armas al caso del caso Brindis? Luego de intensos operativos, el grupo DASI de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen procede a aprender al exmilitar que quien es investigado por la supuesta proporción de las armas que han sido utilizadas en el atraco en la zona de Robré a la empresa Brindis. Recordar que dentro de las investigaciones, las declaraciones del ciudadano Julio César Hurtado Landívar, alias El Gordiño, fueron elementales para localizar al exmilitar. La Fiscalía durante la mañana tomó las declaraciones al investigado y en el transcurso del día se determinará si es imputado por uno o varios delitos. La Fiscalía contra el Crimen